Ahora si internet lo permite estamos en el segundo cuarto Buena remontada de Sudamérica que había rascado abajo en el marcador Le hicieron bien los cambios a los de verde y negro Son dos contra uno Muy buena bandera pasada Muy bueno el gesto De verde y negro Sudamérica Lo intentamos de un triple heladero Todo red De azul y blanco parroquial En este momento 28 para Sudamérica 21 para parroquial No hubo roces en el camino así que pelota para los de azul Vamos a ir de lado a lado Sudamérica intentando zona Vamos al pivote El banco parroquial tratando de ordenar las próximas jugadas Muy buen juego ahí Una pintura Esta vez no 3 costa 3 Pase de paja Esta vez no sale Y yo 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 Muchas manos en ese pase Amago de Franco Tiro alto, bandeja Largo pase de Aru Aru Pelota para los de verde Minuto pide el banco de Parroquial Faltando 18 segundos 21 para Parroquial 30 para Sudamérica Nosotros hacemos una pausa Y enseguida volvemos con el tercer cuarto No se olviden de darle me gusta y compartir Como siempre, gracias a la gente Tanto a la gente del básquet Que nos tiene al tanto de fecha y hora de los partidos Como a los sponsors Que desde su lugar contribuyen Para las transmisiones, para el torneo Los juegos, los premios y demás Nos vemos en unos minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!